Sí, así es. En este caso vamos a tener una oficina itinerante que va a estar recorriendo durante todo el año los barrios de la ciudad de San Carlos de Bariloche. Nosotros hemos tenido ya experiencias muy buenas con lo que es la oficina móvil, la camioneta que ha recorrido distintos barrios de la ciudad de Bariloche y ahí hemos detectado que hay una demanda importante de que el registro civil se acerque a los barrios. Si fuese por nosotros pondríamos una oficina en cada punto cardinal pero la forma que tenemos ahora de dar respuesta a esta demanda es justamente esta oficina móvil que va a estar recorriendo todos los barrios que es un puesto portátil que van a operar nuestros agentes y que va a tomar todos los trámites relacionados con DNI y pasaporte. Fundamentalmente nos estamos concentrando en todo lo que tiene que ver con renovaciones de menores de edad, recordemos que los menores de edad tienen la primera renovación obligatoria entre los 5 y los 8 años y la segunda entre los 14 y los 15. En ese caso, en el caso de los menores, entre los 5 y los 8 tienen que ir acompañados de sus progenitores, de uno de sus progenitores y llevar su partida de nacimiento. En el caso de los adolescentes pueden ir solos pero también tienen que ir con su partida de nacimiento. También vamos a hacer cambio de domicilio, renovación de DNI por reposición de tarjeta, es decir, es un servicio realmente muy bueno y bueno, esperamos estar a la altura de lo que nos exige la ciudadanía en este momento. Ya hemos tenido algunas pruebas pilotos que realmente han tenido una muy buena repercusión y la idea es poder seguir replicando esto en todos los barrios de Bariloche. ¿En qué barrios van a estar desarrollando estas actividades durante el mes de mayo? Bueno, largamos la semana que viene, del 9 al 12 de mayo vamos a estar en el barrio Playa Serena, la otra semana del 16 al 19 de mayo vamos a estar en Barrio Medipal y después en el barrio Güeme vamos a estar del 23 al 26 de mayo. ¿Cómo es la modalidad de atención? ¿Hay que sacar turno? No, no, la modalidad de atención es por orden de llegada, es decir, se van a dar turnos en el momento y de acuerdo a la conectividad que tengamos se va a poder atender más o menos personas. Vamos a atender entre 40 y 50 personas en cada uno de estos operativos móviles. Gracias. 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 Gracias.